La finca de frutales Chalons, perteneciente a la empresa agroforestal Gran Piedra Vacunau, por decisión de las autoridades gubernamentales y del sector de la agricultura, amplía su programa de siembra y diversifica sujeto social con el interés de apoyar el autoabastecimiento territorial del municipio de Santiago de Cuba. Ahora, acoge el denominador de Polígono Agropecuario en Revolución como parte de una estrategia viable para la seguridad alimentaria en la provincia. Al recorrer sus 85 hectáreas, se visualizan, además de las buenas intenciones del programa, el compromiso de una decena de trabajadores por mantenerlo alcanzado en apenas dos meses. Aquí se aprovecha cada pedazo de tierra para asegurar hortalizas, cultivos varios, frutales y carnes a los santiagueros. Tenemos esta unidad de 4.000 pollos de cruce campero que es de venta para turismo y en la feria de fin de año. En el caso de los cultivos varios, bueno pues tenemos boniato, una hectárea de boniato, tenemos tres hectáreas de yuca, dos de plátano vianda, que tiene pepino intercalado como parte de las hortalizas. En la finca Chalons se trabaja con la intención de reproducir guanajos, ovejos, conejos, cuy y patos y entre sus proyecciones destacan la creación de una nave para gallinas ponedoras y la producción de carne de jutía. Eso tiene un programa de reproducción, o sea, reproduce igual que el cerdo, con un ciclo de reproducción igual que el cerdo. Repito, se está trabajando con mucha entrega por parte de todos los compañeros aquí y estamos convencidos que los resultados van a ser satisfactorios. En el polígono agropecuario Chalons, localizado a seis kilómetros de la ciudad y aledaño a la presa de igual nombre, se visualizan sus grandes posibilidades para incrementar las cifras de alimentos, algunas ya pactadas para las festividades de fin de año. Yolanda Santiago y Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.